La letanía de la constelación de amor Los lunes hacemos la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre pidiéndole, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural y al despertar la vida sobrenatural está, hermanos, hermanas la conciencia filial al nacer de nuevo tenemos una nueva conciencia la conciencia de que somos hijos e hijas de Dios pero también, hermanos, hermanas pedimos la conciencia kenótica esa conciencia de Jesús que a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se anonadó a sí mismo se rebajó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos juntamente con la conciencia filial el Espíritu Santo nos da la conciencia kenótica la conciencia de que somos esclavos y esclavas que existimos para lavar los pies a los demás la vida sobrenatural, el amor perfecto la certeza de la fe la certeza de la esperanza el éxtasis de la alegría de la paz el don de la oración la vida sobrenatural la humildad la mansedumbre la pureza la castidad los siete dones del Espíritu Santo los siete los nueve frutos del Espíritu Santo las siete conexiones del Espíritu Santo los cuatro talentos del Espíritu Santo hermanos y hermanas esto es la vida sobrenatural que el Espíritu Santo descienda y despierte en nosotros esa vida que se despierte el apetito hermanos y hermanas que nada natural que nada natural nos atraiga más que lo sobrenatural que podamos decir con Santa Faustina Kowalska un minuto en el sagrario vale más que todos los placeres del mundo que podamos decir con San Rafael Alnais que sabe el mundo del corazón enamorado de un novicio que sabe el mundo de eso y esto es sobrenatural hermanos y hermanas pidamos esta vida hermanos y hermanas hoy tenemos un evangelio hermoso como siempre en estos tiempos fuertes se trata del rechazo de Jesús su propio pueblo el capítulo 4 de Lucas del 24 al 30 los compueblanos de Jesús hermanos y hermanas tratan de matarlo al oírlo al oír estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira de violencia y levantándose le agarraron fuera le arrojaron fuera de la ciudad le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle para despeñarle para matarlo pero él pasando por medio de ellos se marchó no había llegado su hora escatológica hermanos y hermanas siempre pedimos a Jesús que nos dé la gracia de asimilar su la dimensión su vida martiriológica el rechazo la gente se escandaliza de él en la pasión que vamos a ver ya el domingo de gramos y el viernes santo cuánta maldad él asume todo esto sin odio él asume todo esto sin violencia él asume todo esto sin rencor él asume todo esto en la voluntad del padre el perdón la paciencia la humildad ayúdanos oh amado Jesús a introducirnos en tu vida sobrenatural para responder sobrenaturalmente a la a un mundo hostil siempre decimos hermanos y hermanas que la vida de Dios vivida por un ser humano es la vida de Jesús y de María la respuesta de Jesús al mundo hostil una respuesta que es amor una respuesta que es perdón una respuesta que es paciencia humildad es la respuesta de Dios pero esto solamente se hace hermanos y hermanas desde la vida sobrenatural sino el ojo por ojo y el diente por diente la ira la impaciencia el rencor el odio la venganza pero Dios en su vida sobrenatural no actúa así y nosotros que somos sus hijos y sus hijas tampoco debemos actuar así ante un mundo hostil que nos hace daño asimilemos hermanos y hermanas la vida sobrenatural la vida de Dios en nosotros y vivámosla como la vivió Jesús y como la vivió María que se despierde en nosotros Padre esa vida sobrenatural esa vida que perdona 70 veces 7 esa vida que no se encoleriza esa vida que no pierde la paciencia esa vida que no busca la venganza esa vida que no conoce el odio que no conoce el rencor que no conoce el asesinato que no conoce la maldad oh amantísimo Padre revístenos de la vida sobrenatural tu vida la vida de Jesús tu hijo y la vida del Espíritu Santo que tú infunde en tus amigos y amigas que tú infundes en tus hijos y en tus hijas cuando quieren hacer tu voluntad amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima madre de tu hijo y madre nuestra de San José y de mi ángel custodio envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael los doce apóstoles de Jesucristo tu hijo amado y de San Pablo apóstol envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa María Magdalena de Santa Marta y de San Francisco de Asís envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural oh amado y adorado Padre por la intercesión de San Lucas evangelista de Santa Clara y de Santo Domingo de Guzmán envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Ignacio de Loyola San Francisco Javier y San Benito Abad envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Pío de Petricina San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz y San Juan Bautista envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Basilio Magno Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural Amado eterno Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Moisés y de San Elías profeta Envía tu Espíritu Santo para que despierten en nosotros la vida sobrenatural Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural que todo el universo converja para que así sea Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima por la intercesión de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural que todo el universo converja para que así sea silencio intimidad presencia adoración adoración de Jesucristo 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu bien Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros Amado eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 en ti confío Amado eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y Redentor nuestro Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conciencia de la esencia Amén 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 Amado, amado. Amado, amado.